Definitivamente era el 10 de junio y se pasó al 17 de junio. Pero los preparativos son muy grandes, la expectativa es muy grande. Nosotros estamos calculando 3.000 atletas. Pocas ciudades de la Argentina tienen la oportunidad de ver lo que va a haber en Berazategui el próximo 17 de junio. Los mejores atletas de la elite argentina van a estar acá en Berazategui. Costó mucho trabajo, muchos años de pelear, de buenas y malas, pero ahora realmente disfrutando de esto, disfrutando de esta trigésima edición, vamos a decir. Hoy cualquier carrera está cobrando varios cientos de pesos. Y al hacerla gratis, todos los años fue gratis la Maratón del Vidriero. Yo digo siempre, eso en algún momento me trajo problemas con gente que organizaba carreras, porque los atletas ponían como ejemplo la carrera de Berazategui, que daba una buena premiación y era gratis. Y tuve problemas con gente que organizaba eventos de este nivel, pero después ya no hubo más problemas. Pues solamente repasando la historia de los ganadores de estas 29 ediciones anteriores, los atletas de elite a nivel no solo argentino sino sudamericano, fueron ganadores de la Maratón del Vidriero. Nosotros siempre digo, yo tenemos el ejemplo del año 1992, cuando Ronaldo da Costa, el brasileño, gana en Berazategui, la primera carrera que sale de Brasil, ganó en la corrida del Vidriero, como le dice él en Berazategui. Y después fue récord mande el mundo a dos años y ganó dos veces en la San Silvestre. Su primera carrera a nivel internacional fuera de Brasil fue la carrera del Vidriero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!